El legislador Samuel Seve diseñó lo que una de las realidades más apremiantes es la falta de oportunidades laborales para los jóvenes. Esta reforma al Código del Trabajo y a la Ley Orgánica del Servicio Público está enfocada en promover el empleo. En el uso de la palabra, el legislador Milton Aguas. Pendientes de este debate de la ley del servicio público referente a la juventud. Yo felicito a la Asamblea Nacional porque por fin se toma en cuenta a los jóvenes de la patria en este proyecto de ley. Felicitar también a la Comisión de Trabajo porque ha puesto en contexto de los jóvenes de la patria este beneficio. ¿Y por qué? El viejo país nos dejó con normativas que no entendemos. Piden la experiencia a los jóvenes cuando van a pedir un trabajo de un año, dos años, pero si no se les dan las oportunidades, no pasa nada. En todos estos últimos años los jóvenes de la patria los llaman ninis, ni estudian ni trabajan. No tienen esa facilidad de poder atender sus necesidades propias conforme las normativas que en este mismo momento rigen al país. Esta ley permite fomentar el empleo joven con la obligatoriedad del 5% de la nómina para todas las instituciones públicas y privadas que sean de manera obligatoria contratados jóvenes de 18 a 29 años de edad y que estén en las nuevas modalidades de trabajo que están a nivel de todo el mundo. Gracias a la decisión firme del señor presidente de la República Daniel Novoa y esta articulación internacional en este momento hay un espacio de voluntariado joven de 80 mil jóvenes de la patria que pueden hacer ese trabajo remunerado, pero que no es trabajo sino es voluntario. Toda esa normativa no existe en el país y en este proyecto de ley lo podemos hacer realidad. Para que estos jóvenes de la patria realizando estos voluntariados también cojan esta experiencia y vayan a servir al país en las instituciones públicas y privadas. También en este proyecto de ley del fomento del empleo joven también se reconoce a las plurinacionalidades indígenas, afro, motubias. También, igual como en otras normativas, las especificaciones para las personas vulnerables o con discapacidad. Pero los jóvenes de la patria necesitan ese contexto jurídico para que por fin puedan tener esas oportunidades de empleo que en este mismo momento no se les puede dar por la normativa que nos dejaron anteriormente. Y hay algo adicional y muy importante en las disposiciones generales. En la disposición general transitoria se da un plazo máximo de 30 días para que se haga el respectivo reglamento. ¿Y por qué? Porque a veces tenemos muchas leyes aquí en la Asamblea Nacional, aquí en el país, pero pasa el tiempo y no están los reglamentos. No se puede realizar todo lo que está en el contexto de las leyes si no está el respectivo reglamento. Y como lo dijeron nuestros colegas asambleístas, esto no va a implicar que la empresa pública o la empresa privada errogue más presupuestos, sino más bien es fomentar el empleo digno de la juventud que en este mismo momento está en una etapa de desesperación porque no existen esas oportunidades. Y con esta Asamblea Nacional, con el presidente de la República, Daniel Novoa, se va a hacer realidad el sueño de los jóvenes que en este mismo momento empezamos una etapa de voluntariado y con esta ley ya se va a fomentar el empleo digno de la juventud ecuatoriana y galapagueña. Muchísimas gracias, presidenta. Un cordial saludo a toda la provincia de Galápagos y al país. Tiene la palabra el asambleísta Celestino Huizú. El exlador Milton Agua.